Me dijeron tus amigas que te vas a casar Y vos que me decías que me ibas a esperar No entiendo, no comprendo como pudiste cambiar A este militar por un civil normal Pero eso no me afecta, no me baja la moral Pero eso no me afecta, no me baja la moral Porque soy un cadete del colegio militar Porque soy un cadete del colegio militar Prefiero ser soltero y tener libertad Prefiero ser soltero y tener libertad A estar encadenado por la eternidad A estar encadenado por la eternidad Mi mamá me dice va de flor en flor Mi mamá me dice va de flor en flor Yo le digo que reparto amor Yo le digo que reparto amor Quierda el chiquiador Un, dos, tres Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! ¡Eh Macarena! ¡Eh Macarena!